Generando los consensos necesarios con la Secretaría de Estado de Cultura para poder llevar a la práctica lo que la legislatura votó, que es que el folclore, el editario negativo, llegue a las escuelas de todos los niveles y modalidades. Bueno, lo que estamos haciendo hoy es con mi compañero de gabinete, con Ariel Ábalos, generar las condiciones, como dije, para que en los establecimientos educativos empiece a llegar el folclore a través primero de la definición de los contenidos y cómo eso, de manera transversal, va a trabajarse en cada uno de los diseños curriculares para cada nivel y modalidad del sistema, y también para generar las condiciones en conjunto con todos los asedores culturales, con los folcloristas que tienen un movimiento cultural con el que trabaja permanentemente la Secretaría de Estado de Cultura, que puedan llegar a las escuelas y los estudiantes, las estudiantes, los docentes y los adolescentes puedan vivenciar lo que es el folclore y lo puedan transmitir después a hacer interés de la profesión educativa. La verdad que es una muy buena noticia, es un desafío importante para el sistema educativo, pero bueno, en ese tren estamos y hoy generamos el primer paso para concretar esto que ya está por largo normativo, por ley de sancionar la legislatura, y hoy damos un paso para concretar ese camino. El convenio contempla una primera jornada de encuentro entre los equipos técnicos en las áreas de la Secretaría de Estado de Cultura y del Ministerio de Educación, para delinear en principio cuáles son los contenidos, cuál es el recorte de trabajo, y a partir de ahí ya generar las acciones presenciales en los establecimientos educativos.